Los milagros no caen del cielo, eso lo pueden afirmar los habitantes de la región San Martín, que actualmente destacan el desarrollo de nuestra Amazonía. Lograrlo no ha sido fácil, cuando los sanmartinenses en las décadas del 70 y 80 ya habían logrado salir de su aislamiento geográfico y en base a su gran potencial de recursos y al empuje de su gente iniciaban un próspero proceso de desarrollo, fueron agredidos sin piedad por el terrorismo y el narcotráfico, que pusieron su futuro al borde del abismo. Esa es la imagen que ellos y todos los peruanos aún retenemos en la memoria. Yo no lo llegué a recoger a mi esposo, no sé dónde le han ido a botar, yo no lo había enterrado. Amanecían muertos quietitas en el Guayaga, incluso en el Guayaga tú no podías ir a pescar, encontrabas atajado ya un muerto, sea hombre, sea mujer, encontrabas quietitas en los ríos, en los cantos del Guayaga. Paradójicamente esta tragedia social, económica y ecológica ocurría en la zona que cuenta con las tierras más ricas de la Amazonía. El futuro de San Martín, como el de todo el Perú, en ese momento parecía hundirse en sus caudalosos ríos. Nosotros acá, sin excepción alguna, todos hemos sufrido la violencia política y también todos cultivábamos la coca. Gracias a Dios hubo una mano férrea del Estado peruano que empezó a combatir el terrorismo y también el narcotráfico. Para este cambio fue necesario el empeño de varios actores. El milagro de San Martín, esto que se está hablando en este momento, que es tan importante, importante para el país, para el Perú y para el mundo, en el caso del desarrollo alternativo integral y sostenible. Hace años que hemos visto que ha habido un esfuerzo del Estado, de la cooperación internacional para estas zonas. Pero sin embargo, a partir del año 2007 hemos podido comenzar a trabajar a todo nivel. Es decir, vinculando desde el campesino, las asociaciones que hay en la zona, las cooperativas. Y el aporte del gobierno alemán que financian el programa de desarrollo alternativo. La participación de empresas privadas y asociativas locales. Esa suma de esfuerzos, en un solo equipo, fue la semilla que pronto empezó a rendir frutos. En esta región, la tasa de pobreza ha disminuyo bastante, solo en el último año. De 54, más o menos, por ciento, hasta 44 por ciento. Y eso pasó al mismo tiempo que la producción de la hoja de coca ha disminuido. Y eso es decir que la producción de la hoja de coca no genera riqueza. Es la producción de cultivos alternativos, cultivos lícitos, como café, cacao, palmas, etc. Sin duda son cifras espectaculares. Y estamos por parte de USAID, estamos muy orgullosos de lo que está pasando ahora. También en ese sentido, lo que está pasando en la región San Martín es un milagro humano. Al arrancar la hoja de coca de sus vidas, los campesinos de San Martín volvieron a sus cultivos de siempre. Pero esta vez contaban con el apoyo de un programa de desarrollo integral para elegir los productos rentables, mejorar la calidad y asegurar mercados asociándose en grandes consorcios locales. Además, contaron con otros beneficios en el área social y de infraestructura. En la región de San Martín, los campesinos de coca y los cultivos ilícitos de coca, el paisaje de San Martín empezó a pintarse de otro verdor. La región de Lamas, por ejemplo, goza de tierras privilegiadas para el cultivo de café orgánico. Gracias a los campesinos de coca, los campesinos de coca, los campesinos de coca, los campesinos de coca, los campesinos de coca. Gracias.